¿Esta es la parte donde le robó a Jake a Marta? No, casi. Eso no está en la obra. ¿Ahora ya está? ¿Quién dijo eso? Oye, solo quiero decirte que entiendo lo que sientes. Lo he vivido. No, pero no es la forma de hacerlo. ¿Entonces Hally le robó el novio a Marta? No sé cuántas veces tendré que decirlo. Ya no estaban juntos. No solo eso. Ella se lo estuvo cogiendo todo el tiempo mientras Marta pensaba que Jake volvería con ella. ¿Por qué? Porque Hally es una zorra doble cara. Yo no soy una zorra. ¡Tú eres la zorra! ¡Tú eres una puta zorra, perra! ¡No soy una puta zorra! ¡Tu lenguaje, señorita! Muy bien, muy bien. ¿Sabes qué? Vámonos de aquí. Eres una vergüenza. ¡Vámonos! No me voy a ir. La obra aún no acaba. Ay, por Dios. Creo que vomitaré. ¡Mamá, es injusto! No es su culpa. Es solo una obra. ¡Pero es injusto, mamá! ¡Basta de tonterías! ¡Mira lo que te lo cate! 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 ¡Léjate con un carajo! ¡Suficiente! ¡Suficiente! No sé. Estoy en pánico. Largo. Solo, lárgate. ¡Basta! ¡Ya basta! ¡Oh, por Dios! ¡Sí! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Oh, por Dios! ¡Carajo! ¡Me encanta todo esto! ¡Mamá! ¡Mamita! ¡Mamita! ¡Bájate de ahí! ¡Bájate! 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 ¡Suéltela ya! ¿Sabes? Esta perra va a recibir su merecida. Maddy. Maddy. ¡No! ¡Maddy, no! ¡No, no, no! ¡Maddy, no! ¡No lo hagas! ¡Maddy, no! ¡Maddy, no! ¡Maddy, no! ¡Maddy, acábala! ¡Maldita perra! ¡Bájate, chicas! ¡Cálmese! 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 ¡Maldita perra! ¡Maldita perra! ¡Maldita perra! ¡Ven acá! ¡Maddy! ¡Maddy, no! ¡Regresa! ¡Maddy, ven aquí! ¡Maddy, por favor! ¡No lo hagas! ¡Maddy! ¡Maddy, no! ¡No, no! ¡Maddy! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, Maddy! ¡Maddy, no! ¡Acábala con ella, Maddy! ¡Acábala, Maddy! ¡Acábala, Maddy! ¡Mátala, Maddy! ¡Esa perra se lo merece! ¡Se cogió a tu novio! ¡No!